¿Por qué los bancos tuvieron un error y que tendrían que devolverle? No, no hay ninguna devolución. Es para los préstamos que entraron posterior a la promulgación de la ley que fue el año pasado. ¿Pero se les podría dar como un crédito? ¿Se les podría dar en su cuenta? No, porque son para los préstamos nuevos que se han dado desde julio del año pasado, que algunos bancos todavía los tienen registrados a 10 años, esos préstamos van a gozar 15 años con interés preferencial.